Desde la salida del teaser de Terry Silver, nos han bombardeado de noticias alrededor de este personaje, ya que para muchos este es el regreso o debut más esperado para la serie de Cobra Kai, y hoy te diré en cuantos capítulos estará este gran personaje, así como otros datos que te van a interesar, vaya que sí. Bueno, sin más parloteo, iniciemos. Hola, te habla Robby. Antes de continuar con el video, no olvides suscribirte a Nexus Geek Zone, activar la campanita para que no te pierdas ningún video del canal, dejar tu like y tu comentario. ¿Debo volver a entrenar? Ahora sí, continúa con el video. Terry Silver, uno de los antagonistas de la saga de Karate Kid, está de regreso para la temporada 4 de Cobra Kai, y vaya que muchos, por no decir todos, esperábamos este gran regreso. Apenas hace dos días nos revelaban el teaser, y ahora ya tenemos en cuantos capítulos aparecerá este personaje. Ya que nos basamos de una de las páginas más confiables en cuestión de información de series y películas, y estoy hablando del portal de IMBD, en donde podemos observar que Thomas Sian Griffin estará en los 10 capítulos de la serie, lo que significa que esa llamada de Chris hará un efecto inmediato en la serie, y veremos al temido Terry Silver en la serie más pronto de lo que pensábamos. Y vaya que esto es algo muy bueno para todos nosotros, y para la historia en general, ya que podrán arreglar muchas, pero muchas lagunas que hay en la serie con la entrada de Terry Silver a esta. Ya estamos muy ansiosos de que se estrene esta temporada, para ver qué problemas traerá consigo Terry Silver para Johnny Lorenz y Daniel Aruso principalmente, porque recordemos que Terry Silver viene con odio hacia Daniel Aruso por lo ocurrido en Karate Kid 3, en donde prácticamente gracias a esa victoria tan inesperada de Daniel Aruso sobre Mike Burns, Terry Silver salió humillado y cerró Cobra Kai por muchos, muchos años, hasta que Johnny Lorenz lo volvió a abrir en 2018. Pero esto es algo que muchos queremos ver, el reencuentro de Daniel con Terry Silver por supuesto, y el primer encuentro entre Johnny y Terry Silver. Vaya que será muy emocionante de ver, y lo primero que se nos viene a la mente es esta pregunta, ¿pelearán? Pues déjame contestarte esa pregunta. En los episodios 4 y 8 de Cobra Kai, basándonos en el portal de IMBD, hay dobles de riesgo de William Safka y Thomas Ian Griffin en estos episodios, o sea de Johnny Lorenz y Terry Silver. Posiblemente podamos ver una pelea entre estos dos en algún capítulo de estos, ya sea el 4 o el 8. Además de que como decimos, aún falta mucha información por subir a este portal, pero no dudamos que Daniel Aruso esté involucrado en una de estas peleas, o simplemente sea un entrenamiento y veamos ambos Stones haciendo lo suyo con sus respectivos personajes. Pero teniendo la base de que los productores nos han dicho que será una temporada explosiva, lo más probable es que veamos esta gran pelea entre Terry Silver y Johnny Lorenz. Pero, ¿por qué pelearían ellos dos? Eso te lo explicaré en otro vídeo. Además de que también se viene la ansiada pelea entre Terry Silver y Daniel Aruso. Pero mientras dime, ¿qué opinas de estas filtraciones? ¿Crees que peleen? ¿Quién peleará contra quién? Déjame saberlo en los comentarios. Pero mientras miren quién es, es Miguel. ¡Hola Miguel! Hola, soy Miguel, Miguel Díaz, orgulloso estudiante de Colmillo de Águila. Y solo vengo a recordarles que todas sus teorías y preguntas serán bien recibidas en el canal de Nexus Geek Zone, para un próximo vídeo, ¿no es genial? Y ahora, ¿qué más sigue, Sensei Lorenz? Les habla su Sensei Johnny, el Sensei más rudo del mundo, no como ese tonto de Laruso. Bueno, ahora sí vamos con los saludos. ¡Los miembros van primero! Luis Aguilar Álvarez, Bay Diego TK, Blue Rex, Capitán Crunch, Daniel San el Teacher XD, Guillermo Canul, El Dios que no se me entiende, Leandro Acuña, Oscar Gaviel Rodríguez, ClauHawk23 y Claudio Ñanco. Muchas gracias a todos ustedes por ser miembros del canal. Ahora, los 10 comentarios rápidos son para... Brian Kai, Juan Manuel Sá, Jerez Ramos, Capitán Crunch, Ociel Aventuras, René Ratzinger, Saúl Martínez, Muchas Letras Sin Sentido, Marta Janet, Bubbles y Benito. Muchas gracias a todos ustedes, CobraFans. Solo les digo que si quieren aparecer aquí deben ser rápidos y audaces como un águila. Pero mientras disfruten estos dos geniales videos del canal.